hola chicos hoy vamos a jugar un juego muy bonito de terror y estoy desfasado en el audio hoy vamos a jugar de evil wit en papá este juego tenía tiempísimo que quería jugar lo que quería probarlo pero no había tenido chance creo que todo esto está bien y vamos a empezar una nueva partida ok ajustar el video hasta que la marca del centro esté apenas visible yo creo que está bien no creo que lo vamos a dejar supervivencia que creo que es modo normal no entiendo de qué son esas máscaras pero bueno lanza botellas para instalar a los enemigos ok a las opos ¿qué es? a todas las unidades 1199 apoyo inmediato código 3 hospital psiquiátrico vicos 1-8-4 recibido código 3 en 3 minutos 1-8-4 lo siento detectives sé que vienen de otro caso pero vamos a tener que tomar un desvío parece grave ¿disturbios? llamaron justo antes de recogerles se trata de un homicidio múltiple ya hay media docena de unidades 1199 Johnstown escuché algo de alguien que estaba en lugares monstruosos no fue eso lo que pasó algunos pacientes desaparecieron chicos miran los voy a presumir me hizo un tatuaje ya tengo el tatuaje nuevo respondan joseph ¿crees que hay alguna relación? es posible ando emocionado porque ya es como de que ahhh a ver que pasa ahhh central detective castellanos desde la 184 ¿cuál es la situación? cambio 1-8-4 atención no hay manera de contactar radio miradas en el tipo hay algún ahhh 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 ¿por qué ya no se veía molesta? joder con esta madre es que me tapa la pantalla y no puedo ver los comentarios que todavía no hay pero cuando haya pues quiero verlos ¿y tú detective kittman? ¿alguna idea? no nada seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado osea O sea, mi pregunta es por qué ella no estaba afectada. Vale. Ok, ya estamos aquí. Al parecer somos el detective Michaus. Salto con algo. Ok, de momento solo me puedo mover. Quiero caminar fachero como ella. Ahí está. Porque somos facheros. Somos facheros. Somos facheros. Somos facheros. ¿Es broma o qué? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a echar un ojo! ¡No dejes que pase nadie por esta puerta! ¡Seis ojos ven más que cuatro! ¡No sabemos qué está pasando! ¡Eres nuestro refuerzo! ¡No necesariamente perciproco! ¿Has oído algo? Oh, fuck. ¡Oh! Güey, si hay varios muertos Güey, que mal pedo Güey, son un chingo What the fuck, güey ¿Está herido? ¿Qué ha pasado? No puede ser Imposible Rubik está Yo me encargo Mira las cámaras, quizá nos digan algo Ok Ah, pues tenemos que ver las cámaras Así que vamos a ver qué pedo ¿Por dónde estoy yo? ¿Pero qué coño? ¿Bueno? ¡Bata! Bueno chicos, este fue un buen video Michifer, muchas gracias Bienvenida Merrata Uh, what the fuck Uh Oh, que estoy de cabeza Ah Ah, ya entendí Cerca Ahora sí Ay Huevos Mi espalda Au Ah 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 Ah... Ok R es aquí Ok, tenemos que esquivar a este wey ¿O no? ¡Hala! ¡Hala! Ok, eso fue estrelladamente rápido ¿Cómo te explico? Es un juego de terror Es de los caras de Resident Evil Pero yo tampoco entiendo bien de qué trata Porque nunca lo he jugado Estoy checando igual la historia Solo sé que es un juego de terror Estilo Resident Evil Ando probando un juego nuevo Que se llama Evil Within Está muy chido Pero sí está medio tenebroso Ok, igual tengo que irme por aquí Cerrado Mierda Ah... 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 Oh no... No te lo retiro Si casas el propio Hola a ver Mirabel Bueno... ¿Quién me ve? Ok, sí Ok, ok Ok ¿Shot por muerte? Ok ¿Qué onda, Pedro? Bienvenido al stream Bienvenido al stream, Pedro Estamos jugando The Evil Within Es un juego nuevo, pero no sé qué hacer aquí Ya me mataron dos veces y estoy pensando Recordemos que a la tercera tengo que darle un shot Así que Esto va a estar interesante para no quedar borracho ¡Ay! ¡Me hice mi primer tatuaje, Pedro! Ando emocionado por eso El tuyo que entonces ¡Nope! ¿Qué te hiciste? ¡Ah! ¡Esto! ¡Se ve! Es un corazón con notas musicales Bueno, en... En términos generales es eso Ok Tercera muerte A partir de aquí Cada vez que muera Chachito Y no sé qué chingos hacer Así que probablemente acabe muy borracho Ah Ni siquiera sé cómo correr No, es que no sé ni a dónde tengo que ir Aquí caen los puertos Y esta puerta está cerrada No sé, pero recuerda el tatuaje de Nami No, me recuerda el tatuaje de Nami El de Nami no son unas... Unos melocotones Unos... Ajá Unos como duraznos Pero ya que el tatuaje de Nami Son unos doraznos Pero con un molino Oh Oh, baby Oh, mierda Oh, mierda Oh, mierda Oh, mierda Oh, mierda Llegaste acá Sí, sí, llegaste acá Sí, llegaste acá Sí, llegaste acá ¿Te dolió? ¡No! ¡Ah! Fue más picazón que... ¡Uf! Fue más picazón que otra cosa Los enemigos no te van a ver si... ¡Ah! ¡No! Me lleva a la verga Ya vi que es lo que tengo que hacer Ahora sí ya vi lo que tengo que hacer Ya vi lo que tengo que hacer Ya vi lo que tengo que hacer, chicos Ya vi lo que tengo que hacer Ya vi la llave Ya vi la llave No No Fue Es más molesto que otras cosas Imagínate que tienen a alguien con una aguja No tengo pistola Imagínate que alguien tiene una aguja Y te empieza a hacer así en el brazo O sea, te está picando Va a ser molesto Pero no va a ser tan doloroso O sea, sí te va a picar Sí te vas a sentir Sí se va a sentir raro Pero no te va a doler Al menos ese fue mi caso ahorita Que fue aquí en el brazo Se supone que es una pasta Donde no duele tanto Ya entendí Ya entendí Tengo que agarrar esto Y después Se fue a la puta Nos vamos Tarde, ¿eh? Tarde, ¿eh? Tarde lo suyito Ok ¡Vamos! ¡Sí! ¡A huevo! Ah Igual y lo puso Demasiado oscuro Opciones Gráficos Ah, ponerlo a la mitad ¿Cómo estaba? ¿Saben de qué tengo antojo? Tengo antojo de una hamburguesa Una hamburguesa con papitas, güey No, porque creo que me dio hambre Ojalá y no te salga el chamuco De la nada ahí Es que sí me va a agarrar Es que eres imbécil Uh, what the What the fuck Ah ¿Qué es eso? Oh, no Oh, no Oh, no What the fuck What the fuck ¿Qué? ¿Qué cara? O sea, pasamos de tarde Ahora estoy en Ratatouille ¿Qué? What the fuck ¿Qué ca... ¿Qué ca... ¿Qué coño? ¿Qué carajo acaba de pasar? ¿Qué... qué... ¿Me dieron unas ganas insanas de jugar al juego Ratatouille? Es... Además me la recordó un chingo ese juego Ay, mi pierna Ay, ay Ay, tengo patita No tengo patita Porque la tengo descu... ¿Qué tienen los protagonistas de Resident Evil Barra los juegos creados por una compañía Que es básicamente la misma que crea Resident Evil? Eh, me quiere cortar la pierna O sea Primero Ethan Se mira chingón el juego ¿Cuánto cuesta? Eh, yo lo estoy jugando al Xbox Está... Eh... Está gratis con el Game Pass En Steam Déjatelo checo así en chinga Porque está en mi lista Dame un segundo Todo, todo para la comunidad Todo para la comunidad De Evil En Steam está en 349 varos En Steam está en 349 varos Y en el Xbox Yo lo conseguí gratis por el Game Pass De hecho por eso De hecho este juego no era el que iba a tocar hoy Y hoy vamos a jugar a Outlast Pero este juego le tenía Le tenía Le ha tenido unas ganas desde hace tiempo Un chingo de ganas desde hace tiempo Está barato ¡Está barato! Es que este juego es viejito O sea Está chido Pero no es tan actual Este juego creo que Bueno Más o menos Salió creo que para la temporada El principio de la generación pasada Ya no salió para Playstation Salió para Playstation 3 Casi al final Y salió el 4 para El... O sea El segundo juego de este Para el siguiente consola Ok ¿Puedo hacer algo aquí? No Solo puedo Quedarme encerrado Ese juego ya tenía rato Que le traía ganas Pero tenía muchas ganas De jugarlo ¿Dónde está la salida? Nota antigua La alcantarilla Al final Las alcantarillas Junto a la puerta cerrada Hay una escalera Que lleva a la parte antigua Si consigues llegar hasta allí Encontrarás un ascensor Para salir Puede que sea El único que ha conseguido escapar Y el único que consiga sobrevivir R R de rap R de rata No No puedo Ah, por cierto Ya grabé un nuevo cover Tengo que hacer la fotografía Pero ya grabé el nuevo cover Este... Todavía estoy pensando ¿Qué hacer este sábado? Si jugar Sea of Thief O Human for Flat Con Gerson Porque la verdad Estuvimos jugando De puta madre Estuvimos pasando súper chido O hacer un concierto Otro concierto O ver qué hacemos Todavía lo estoy pensando Porque no tengo muchas ganas De jugar Hollow Ya vi que el limón no jaló Este... Entonces Tengo el Undertale Me gustaría igual también Empezar el Undertale Pero el Undertale Es una serie que quiero guardar Para el lunes Con la... Con las series de... Historia Porque es un juegazo O sea Undertale es un juegazo Bueno, igual los sábados Le daría la justicia Que merece Pero no sé Ya veré Ya veré Ay Nota del cuerno coreo Una AM Comienzan la... No, una de la tarde Comienzan las pruebas Del sistema STEM Una... 15 Éxito Confirmada la sincronización De las ondas cerebrales Pérdidas mínimas Continuación del experimento Recopilación de datos Una y media Anomalía Aunque no es una por parte Del sujeto El taquígrafo Asegura que se encontraban bien Y que entraron en coma Por motivos desconocidos El doctor ordena La terminación del sistema STEM Una 45 El personal comienza a sufrir Náuseas y a perder el conocimiento Los que aún pueden moverse Planean escapar del hospital Pero por motivos desconocidos No logran hacerlo Aunque el sistema STEM Debería estar desactivado Las zonas cerebrales De los sujetos Siguen sincronizadas Con el receptor 2PM Es él Ese hombre Ha aparecido Porque brinco 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 Y allá Voy yo O sea Entiendo la lógica O me puedo agachar así Ah Entro modo sigilo La lógica Pero si esto Medio jodido Que estés tanto tiempo Cogeando Ajá No me han dado hierbas No me han dado nada A ver si este no es Un survival horror A la antigua Donde no tienes nada Y literalmente Sobrevive a lo pendejo Es que la verdad Conozco el juego Me llamó muchísimo La atención Jugarlo siempre Pero Por lo mismo Porque realmente Lo quería jugar No tengo ni puta idea De que pasa en este juego O sea Ahora si Voy completamente Sin spoilers Me estás No Ok Dime que no me voy a entrar 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 Oh Fuck Fuck Estoy aquí Soy otro gato Estás muy cerca Güey Ya Vete Oh La puta Sí Ni de pedo Sal de ahí Cabrón Oh 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 No 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 Oh Oh No No Oh No Ya viene para acá Ya viene Ya viene Voy a dejar que el hijo de puta se vaya ¿Dónde está? Es que me da un culo Es que me da un culo No Quiero Quiero salir del armario Por favor O sea que mis padres no me aceptan como soy Pero por favor Joder Ya O sea Intuyo que lo que tengo que hacer es esto No puedo dejar que me vea No pues ya sé Güey Me metí terriblemente mal Mierda Du No me vio ¿verdad? No me vio ¿verdad? No me vio ¿verdad? Ok Si me vio Chachito No me vio Gracias por ver el video. Ok, vamos otra vez. Mierda. Uh-oh, 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 uh-oh. ¡Es que es más rápido que yo! Es que no me... No, o sea, no me quería meter, es que... Sí, no hay excusas. No puedo dejar que me vea. No, pues ya sé. Ok. O sea, es que no puedo ver. Ese es el pedo, no puedo ver. Ah, me voy a ir abriendo el camino. Ah... 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 Ok. Mierda. Oh, no. No puedes poner... No puedes... Oh... No puedes ponerte algo tan complicado tan al inicio. Estoy empezando a aprender a manejar este juego. Es como ponerte al... Al doctor... Salazar, creo que... No, no, no. Ahí ya. Ya pasé esta parte. Mira, nunca entro por aquí. No puedo dejar que me vea. Mierda. ¡No mames! Ok, claramente tiene sentido el por qué no entro por aquí. Ya no quiero. Ya no quiero. Este güey está muy roto. ¡No! Este güey está muy roto. No sé qué hacerle. Joder. No puedo dejar que me vea. No me diga Sherlock. Ah... Ah... Dime, dime que está... ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Hijo de puta! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Eso es jodidamente trampa! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, hijo de puta! ¡Oh, jódete! ¡De tantas formas, hijo de la gran chingada! ¡Ah! ¡No, no! ¡Eso no es justo! No puedo dejar que me vea. Es como cigarritas. Y el doctor Sánchez. No recuerdo cómo se llamó el doctor. El doctor es la madre de Dersin Evil 4. Hubieran tenido un bebé. No, pero hubieran abortado un bebé. Y ese bebé lo hubieran puesto a esas mamás. ¡No mames! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tengo que hacer? Creo que ya sé qué tengo que hacer Ok, ya, ya me liberó ese espacio Vete por el otro lado, por favor ¡Hijo de...! ¡Hijo de...! ¡Ah! Perfecto, ahora ni siquiera puedo salir por aquí Porque el wey me va a salir por el otro lado ¡Ah! ¡Sí llego, sí llego, sí llego! ¡Oh no, se llego! Voy a acabar borrachísimo en este stream ¡Hijo de... ¡Hijo de... Ok Ok Mierda ¡No me jodas! Es la primera vez que el hijo de la chingada estaba de frente Esto es una grosería Esto es una grosería No 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 Me niego Es que es hora O sea No puedo dejar que me vea Ey Ah ok Ah Ah Vamos a jugar a Ring Around the Roses Nope Nope Ven cabrona, hace su berrinche Y reviento unas cajas Lo que no me gusta de la cama es que una vez te metes a la cama ya no puedes ver lo demás Mierda Mierda Fuck ¿Por qué me ve? Bueno Ya, ya pasé al otro lado Ya pasé al otro lado Ya Ya wey Sean buenos conmigo Ya Ya pa Ok Hace su berrinche Ahorita va a salir para acá No No, no No me quiero meter No No puedo dejar que me vea Este juego Este juego causa un pánico muy culero Muy culero Realmente estoy No asustado Pero tenso si estoy ¿Eh? Y es que no sé dónde está ¿Puedo hacer su berrinche al otro lado? ¿Puedo hacer su berrinche al otro lado? ¿Puedo hacer su berrinche por acá? No ¿Qué? ¿Ahora ni siquiera dije esta mierda? No Dormammu He venido a negociar Bueno Bueno De hecho ahora que lo pienses No está tan diferente Este voy a dar pero sé No puedo dejar que me vea Ay Fuck No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hijo de...! ¡Ok! ¡Estoy sufriendo! ¡Estoy sufriendo muy mal pedo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ok! ¡Por favor, vete! ¡Ok! Wey, ya Por favor, ya Por favor, bete Por favor, bete Por favor, bete Uy, neta, vete a la mierda Oh, no Ok, juego Hiciste un gran trabajo, estoy asustado Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Sí Por favor Dame un jodido break Dame un jodido break Ya Ya Joder Qué tenso estoy, güey No, güey, ya Oh, mierda Tienes que estar de puta broma Joder ¿Por qué son tan malos conmigo en este juego? Acabamos de empezar Ajá Joder Esa fue la intro Esa es la introducción Esa Esa es la introducción al juego, eh Esa es la introducción al juego Me estás jodiendo Es sufrido como nunca Juego no puede ser así No sé si jugar más tiempo Creo que no Tengo miedo Creo que lo voy a dejar aquí, chicos Este fue el primer gameplay de Devil Within Espero que les haya gustado Nos vemos Nos vemos